el objetivo de este vídeo en los próximos 9 minutos y 48 segundos es explicarte cómo puedes hacer un alineamiento a partir del comando rotate y lenden ahora vamos a construir este alineamiento a punta de rotación o rotate y el comando lenden o longitud para eso vamos a llamar line hacemos una línea en cualquier parte de la pantalla activamos f8 y le colocamos 420 en la medida del primer punto voy a moverlo en una ubicación de era de este final a la coordenada 800,500 que es el punto de partida que nos dieron ya está ubicada en la posición que es con id puedo verificar eso y efectivamente me dice 800 x 500 ahora qué sucede miremos las unidades que tenemos dejemos las unidades normales desactivamos el crosswise y el direction dejémoslo en is como lo mantiene autocad por defecto hacia el este ya estando así voy a decirle rotate selecciono este elemento de este final y le escribo menos 60 y ya esa línea tendría la inclinación y la longitud de este primer segmento que nos dieron acá después dice que entre esta línea y la otra o si yo tuviera esta línea horizontal pues rotaría menos 45 30 12 para el ángulo de flexión yo podría copiar esta línea de este final a este final decirle que la quiero rotar la toco en esa intersección y le doy menos 45 de 30 minutos 12 segundos y ya tendría mi segunda línea el único problema es que ambas miden 420 y esta mide 408 para eso voy a modificar le digo lendem total le pongo 408 y le toco el extremo para que se encoja o se alargue verifiquemos si lo hizo bien si yo la coto de aquí hasta acá efectivamente tiene 408 vamos para la siguiente línea home copy selecciono esta de este final a este final aquí rota hacia arriba hacia la izquierda o sea que sería positivo el ángulo y aquí me dicen que es 42 10 30 entonces le digo rotar selecciono esta de este final 42 de 10 minutos 30 segundos ya que harán la línea hacia el lado que me interesa modify lendem de total y le pongo 432 que es la medida que ella tiene le toco el extremo y ya se alarga o se encoje dependiendo de su tamaño la copio del final al final aquí me dice que se devuelve 30 grados con respecto a la que ya tenemos le digo rotar esta de este final le doy 30 de 18 minutos 42 segundos segundos y enter voy a modify voy a lendem de total le pongo 460 y toco el extremo algo que se ve mal de total 460 y le toco el extremo y ya tiene 460 la copio de este final a este final le digo rotación la selecciono de este final me dice que el ángulo de flexión es 87 45 45 como voy para la derecha le coloco menos 85 de 45 minutos 45 segundos y enter le digo modify le digo lendem de total le pongo los 600 que mide y toco el extremo y ya queda ahora vamos para lo siguiente cp de copiar la selecciono de este final a este final le digo rotate o r ro disculpen lo selecciono la selecciono la toco este final y aquí me dice que es 40 51 menos 40 de 50 minutos un segundo le doy lendem de total y esa mide 372 la toco y ya tiene 372 le doy cp de copiar la selecciono la toco del final al final le digo r o de rotar de rotate la toco del final ahí me dice que el ángulo de flexión es 110 36 10 entonces le digo menos 110 de 36 minutos 10 segundos y enter ya la tendría hacia el lado que es la longitud entonces 480 480 480 lem enter de total 480 y la toco ahora cp de copiar la selecciono del final al final le digo r o de rotate la selecciono y en el final me dice que es 29 82 pero es en sentido anti horario entonces le doy 29 de 8 minutos 2 segundos y ya tendría esa esa mide 840 le doy lend enter de total 840 la toco y ya tendría ese es el evento lo copio del final al final del final lo selecciono de este final aquí me dice que el ángulo es 42 13 51 es anti horario es horario disculpen 2 menos 42 12 13 minutos 51 segundos 13 minutos 51 segundos algo paso raro con un 2 me devuelvo r o esta de este final 42 de 13 13 minutos 52 51 segundos 14 luego está ah es disculpen es negativo podría aprovechar que se me fue para el lado que no es y decirle un mirror se me fue al lado contrario osea que si yo hago un mirror con este eje pues tendría lo opuesto hacia el lado que es la borro modificar, lendem, T de total y le pongo el 300 y toco este extremo y ya quedaría el alineamiento creado simplemente hacemos las curvas, file radio, el primer radio de 114 entre esta y esta, file radio, UF y ENTER que es la misma cosa 140, toco esta y esta, ENTER, R de radio 125, toco esta y esta, ENTER, R de radio 135, toco esta y esta, ENTER R de radio es 130, toco esta y esta ENTER, R de radio es 120 toco esta y esta, ENTER, R de radio es 130 esta y esta, ENTER, R de radio y también es 130 y ya tendría el alineamiento con sus respectivas curvas puedo volverlo a un solo objeto, modify, pedir, selecciono 1 ENTER, J de join y selecciono todos los demás ENTER y ENTER y al tocarlo es un solo objeto si quisiera darle un poco de espesor como no, marque este de acá, le puedo decir PE, lo toco, le digo WIP de espesor y le pongo un valor que yo quiera por ejemplo 10 de esa manera le puedo dar un espesor y ahí ya estaría terminado el alineamiento a partir de ROCTATE y LENDEM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!